La familia de los antioqueños desaparecidos en Miami guarda aún la esperanza de que ocurra un milagro y sus parientes aparezcan con vida. Luis Barr, Catalina Gómez y su hija de 14 años tenían un poco más de un mes de estar en Estados Unidos y se instalaron un día antes de lo acordado en el apartamento que se desplomó. Sin saber qué hacer desde la distancia y recibiendo noticias a cada minuto, así se encuentra la familia en Medellín de los antioqueños Luis Barr, Catalina Gómez y su hija de 14 años, todos desaparecidos en medio del colapso del edificio en Miami. Toda la familia muy consternada, muy triste porque es un golpe muy fuerte. Estamos ilusionados de que de pronto ocurra un milagro y puedan aparecer, pero sabemos que las probabilidades son una en muchos trillones porque el siniestro es bárbaro. Las pocas noticias que han obtenido hasta el momento no dan luces del paradero real de sus familiares. Hoy fuimos informados por la prensa, por la televisión, de que habían encontrado otros tres cadáveres, o sea que ya han encontrado cuatro cadáveres, pero no son ellos. Nosotros hemos mantenido contacto con el consulado colombiano. Autoridades municipales anunciaron cooperación para ayudar a las familias de las víctimas. Esta foto fue la última que hemos conocido de ellos y fue tomada en la otra playa de la Florida ahora que estaban en este momento paseando. Luis Barr, Catalina Gómez y su hija de 14 años viven en Río Negro y viajaron a Estados Unidos desde hace un mes. Un día antes de lo acordado, se instalaron en el edificio que se desplomó. Un día antes de lo acordado, se instalaron en el edificio que se desplomó.